¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La tradicional fiesta Grande de Enero es la máxima expresión cultural que se proyecta desde el pueblo mágico de Chiapasco al mundo entero. Su riqueza histórica, cultural, tradicional y artesanal es el principal objetivo para que miles y miles de turistas visiten nuestra fiesta. A nombre del honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional de Chiapas de Corzo, les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a la rueda de prensa en la cual se darán conocer los aspectos relevantes de la tradicional fiesta Grande de Enero. El antiguo templo de San Sebastián, joya arquitectónica del siglo XVII, es el espacio que se nos ha otorgado para llevar a cabo esta rueda de prensa. A los diferentes medios de comunicación, les damos la más cordial bienvenida. Se encuentra con nosotros el licenciado Juan Roberto Molina Gómez, presidente municipal constitucional. Nos acompaña el licenciado David García Ramírez, secretario municipal del Ayuntamiento. Agradecemos la presencia que está con nosotros el presbítero Óscar Juárez Vázquez, fábrico de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Así también nos acompaña el profesor Guadalupe Gómez Dijeta, patrón de los palachitos. Agradecemos la presencia del doctor Carlos Alonso Hernández Gómez, fríosca de San Sebastián. Así también agradecemos la presencia del doctor Axtil Rodrigo Padilla Mendoza, representante personal de la doctora Amanda López Mendoza, jefa del Distrito de Salud número uno. A los donarios del amigo le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por su presencia, con nosotros el síndico municipal, regidoras y regidores, autoridades religiosas y autoridades tradicionales. Gracias, sean todos bienvenidos. Escuchemos a continuación la exposición de motivos de la rueda de prensa a cargo del presbítero Óscar Juárez Vázquez, párroco de la iglesia de Santo Domingo de Guzmán. Muy buenas a todos, este, en esta mañana que bien nos ha regalado, es una mañana también histórica, porque después de mucho tiempo de que la feria tradicional de Chepa de Corozco, conocida a nivel nacional, a nivel internacional, tiene que ser un pequeño alto en su caminar. respetando siempre las tradiciones y las costumbres que son propias de nuestra identidad, como Chepa de Corzegui. Sin embargo, ante la situación que estamos viviendo de la pandemia, y de los protocolos sanitarios que se nos ha tenido a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, nos hemos estado reuniendo en varios momentos de este caminar, para poder discernir y discernir desde la sabiduría de Dios, de la sabiduría de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, qué es lo que más conviene hacer en este momento histórico, en este momento diferente que estamos viviendo, en lo que se ha venido llamando como la nueva normalidad. En un momento en que Chiapas, el presidente del estado, se encuentra en un semáforo verde, pero que no significa que el COVID-19 ya no exista, sino más bien que es que puede haber una mejor atención a los enfermos en este tiempo, que es necesario impulsar las actividades esenciales y no esenciales para impulsar la economía, pero que debemos nosotros también tener el cuidado de nuestra salud, utilizando el protocolo necesitario. Entonces, el reunirnos hoy para nosotros es importante, porque tiene como marco referencial el don de la vida, el cuidado de la salud. Creo que esto es el motivo particular por el cual hemos estado en varias reuniones, platicando los distintos actores políticos, económicos, sociales, religiosos, para que podamos nosotros brindar la oportunidad de seguir comentando la fe, las tradiciones y las costumbres, y no perdamos nuestra identidad como pueblo. Cada uno de nosotros ha asumido la responsabilidad que nos debe a confiar. La iglesia, que siempre está a favor de la vida, siguiendo los protocolos necesarios, los hemos visto, y hemos discernido que hay actividades esenciales, así lo hemos llamado al interior, nuestra iglesia diocesana. Actividades esenciales y no esenciales. Las esenciales son las litúrgicas, como es la celebración de la Santa Misa, la celebración de los sacramentos, y las no esenciales son las devociones. Cómo son el que resolver los árboles, las profesiones, etc. Entonces, dentro de este marco de celebrativo, vamos a asumir responsablemente las indicaciones que se nos dan desde la Secretaría de Salud, para que nosotros continuemos caminando y protegiendo la salud de todos los ciudadanos, tanto los que posiblemente puedan visitarnos en el mes de enero, como en el interior de la comunidad, de nuestro río Chiapas de Hueso, y su torre en el municipio. Agradezco al licenciado, por convivir con Lina Gómez, presidente municipal, que me haya invitado y que le dé la oportunidad de poder decirles a ustedes que el objeto de esta reunión es decirles que, de una manera diferente, vamos a celebrar la Feria Grande de Chiapas, porque no deja de ser grande, porque no tengamos todos los elementos que siempre hemos tenido en los años anteriores, no deja de ser grande. La grandeza está en las tradiciones, en las costumbres, pero la grandeza está sobre todo en su gente. En cada uno de nosotros, con el corazón fraterno, solidario, que son signos muy particulares de este lugar, abrimos las puertas de nuestra casa y las abrimos las puertas de nuestros corazones, para que esta fiesta que tiene como marco central, celebrar a San Sebastián Martí, y a través de él, podamos seguir viviendo con esa tarea y con esa decisión que cada uno de nosotros tiene. Así que, bienvenidos todos, y gracias por la oportunidad de poder expresar este motivo de esta reunión que tenemos en día de hoy. Gracias a todos. Muchas gracias, Presbítero, Oscar Juárez, Básquez. Les suplicamos a los diferentes medios de comunicación que al final de las intervenciones vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. A continuación, en su calidad de la autoridad tradicional, participa el profesor Guadalupe Luisel Conquistigenda, patrón de los parácticos. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación de este evento y de esta red de prensa para fortalecer la comunidad sobre el tema de la fiesta de México. Quiero leerles algo a ver con este evento de resumen que se va dirigido a las que sería el turismo y la deslación a lo que nosotros se uniramos. Dice, la atención a los hijos es el pueblo que se leen, que se leen a los grupos que solicitan nuestra colaboración para proyectar este evento internacional a través de la celebración de la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta de manera eventual a través de la celebración de la fiesta hacemos el siguiente conocimiento. Con fecha 11 de noviembre del presente año hicimos público que los parácticos de la Junta de los Técnicos y Curioses de los Santos Desperados no llevaremos a cabo un recorrido de las ciudades en la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta. Como ustedes saben nos encontramos a nivel mundial en una pandemia provocada por el vino y el vino de la fiesta o dos que causa la enfermedad por el 10 de enero. Y exactamente con la fiesta y no lo que ha ayudado a las autoridades del sector salud a establecer protocolos y medidas de certificar para mantener la frentena y las amazas haciendo énfasis en no regresar actos públicos o asivos. Además en el centro de Puerto nos encontramos en un grupo varios familiares y amigos y vecinos perdieron la vida a causa de estas detenidas por lo que no existe condiciones para llevar a cabo la aceleración en las mismas circunstancias que en años anteriores. De ser haciendo así implicaría un acto de responsable pues el riesgo de incrementar los impactos en la conversión de éxito y sistemáticamente a un cuando se más por 50 y por lo que lo anterior es una decisión que se ha tomado en el consenso entre los principales involucrados de la aceleración en las transiestas tradicionales y esta decisión se ha sumado a un pueblo que lamenta no poder salir a las calles por ello como ciudadano responsable de la aceleración de la aceleración de su salud ni de su dominio les digo el favor después de esta decisión que con todo el valor de su corazón hemos tomado también es importante aclarar que aunque la leyenda desde el marido de futuro diga que nosotros salimos a bailar para el primer chico la verdad es que no es así para chicos bailamos para pedir y agradecer los valores obtenidos desde el desplazamiento bailar bailando con fe entonces ustedes tienen una razón virtual y no espectacular así mismo es importante que por años la imagen por la negociación se ha dedicado y convertida en una botaga en imágenes de la cera y de ese espectáculo y eso nosotros como pueblo no lo vamos a hacer entonces un trato que nosotros empezamos y de ello es no salir a bailar para las calles así que invito a la población a invitar grupos que van a pedir a ir a las calles a la verdad creo que debemos ser conscientes y debemos poder para lo que nos pasó en estos meses yo invito a aquellos grupos que quieren salir a la calle a la ciudad que lo hagan en mi casa es una invitación nosotros el 11 de septiembre sacamos este comunicado pero los grupos que sacan es bajo su responsabilidad creo que la prioridad la prioridad de que traen a un hecho lo suyo ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que nos corresponde porque tenemos que cuidar primero la vida la vida hay que tener a la vida como es aún una afroberta entonces hago una invitación a todos los grupos ya sea locales a prepararnos que quieran venir a hablar a hablar de aquí que lo hagan en casa porque en ninguna iglesia se van a hacer un acuerdo que tenemos nosotros estamos encontrados en esto que son los criotes que son las juntas de festejos el lintero su servidor grupos de que también se han sumado entonces y aquí creo que está para poder llamar a la comunidad de que no haga este año muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 y me decía que la vida de los líderes es un momento en el cual se dirigen más decisiones fuertes decisiones duras que muchas veces nuestra población no comprende el día de hoy el líder de nuestra comunidad seguido con nosotros desde el arte personas que han estado realizando y pues atrás como se va presentando esta enfermedad han tomado una decisión sabia que han tomado una decisión sexual en el secretario que es nuestro líder en el tema de salud y en consejo estatal de seguridad que recién nos hicieron pagado los productos que nos caen han tomado bien en manejar el tema de comer con mucha seguridad mucha mucho control que soy Sosa va a bajar por la vida en la protección y de hoy cuando colocamos esta decisión con mucho gusto coincidimos que es importante esa valoración y específicamente el Chefe de Corzo sabemos que es una fiesta grande en todos los propósitos que vivimos acompañados pero hoy es un momento de la presión al interior y de decir que es que es que es que es que es el Chefe de Corzo o la colaboración habrá un momento de esto vivir habrá un momento para recordar que en este momento en la situación de todo el país como del Estado mantiene una vigilancia en el futuro debemos de exportar a la población de la población entonces debemos de esta decisión y de este mismo para aceptar esta actual y para lo que hay en el país que es estas personas que están viendo lo que puede repetir o tristecer a la pueblo tenemos de la población muchas gracias muchas gracias gracias escuchemos la palabra es el presidente del presidente de la ciudad de la tierra y del secretario municipal de la ciudad bueno buenos días nos venía ya con accidente síntica autoridades autoridades tradicionales autoridades religiosas medios de comunicación le digo a ustedes con la información de una agregación que celebró el honorable agregamiento que integra la ciudad municipal con agregadores y agregadores con los cuales son ciudades municipales donde de manera responsable eviten los siguientes resolutivos garantizando el derecho a la salud de los ciudadanos chavos si bien es cierto que nuestro municipio se encuentra en el demáforo geológico color verde y entonces también existe rebrote en la mayor parte de la República Mexicana y de ahí la recuperación con la autoridad municipal de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos que no proceden por lo que esta administración pública municipal se suma a la suspensión de la fiesta y la feria de enero del año y en el resolutivo segundo se presenta al licenciado doctor de la presidenta municipal de la de la de la de la de la para que informe conferencia de prensa al pueblo chavos de la sobre la suspensión de la fiesta y la feria enero del año 2021 y tomando en consideración que la fiesta de la de la es una de las más importantes en el estado nacional e internacional divítese a medios locales nacionales y internacionales en la citada conferencia de prensa en la que se dará a conocer las suspensiones y las continuidades de la fiesta de enero del año 2021 se instruye como resolutivo tercero se instruye al ministro David Lucía Ramírez secretario de la de la de la suspensión de la fiesta y feria enero del año 2021 a las autoridades religiosas morales como son los proyectos en los días del 4 del año 2021 representante el sindicato en los participantes se instruye al encarga de la dirección de comunicación social para que informe la situación de la fiesta en los días acción es de asaltarse. Asimismo, deberán reconhear de que por esta única ocasión no se permitirá la instalación de puestos de comercio sobre el parque y sus alrededores, de que no se permitirá la instalación de juegos orgánicos en las laterales de la plaza de armas Ángel Antimocoros. Como último resolutivo, instruye al encargado a la Dirección de Comunicación Social para que realice un comunicado invitando a la población general a acelerar nuestras fiestas de enero desde casa, evitando las operaciones, así como evitar la paga calle o cargas, lo anterior, para evitar el reloj del general del COVID-19 y tomando todas las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud. En sí, la resolución, de la manera responsable, emite el honorario reglamento de muchas palabras. Gracias. Escuchemos a continuación el mensaje oficial a cargo de licenciado don Alberto Molina López, presidente municipal constitucional. Muchas gracias, estimadas y estimados ciudadanos, visitantes nacionales, extranjeros, respetables representantes de los medios de comunicación. Muy buenos días, tengan todos, cada uno a los presentes. Agradezco a la compañía de las personalidades que nos acompañan, religiosas, morales y también preostes de nuestro pueblo de Chiapas de Corzo. En especial, también el acompañamiento de nuestro cabildo, regidores y síndico, que se dieron cita en todas las reuniones de trabajos previas que tuvimos a esta decisión y a esta rueda de prensa que tenemos convocada para todos ustedes. El día 11 de marzo del presente año, hace exactamente nueve meses, la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia a la enfermedad del COVID-19. El día 24 de marzo del presente año, la Secretaría de Salud estableció las medidas preventivas para la medicación y el control de los riesgos para la salud en el Diario Oficial de la Federación. De esa fecha y hasta la actualidad se han emitido diversos acuerdos y decreto con este propósito. A fin, como el relativo a una estrategia para la repetición de las actividades sociales, educativas y económicas, sin menoscabo a las medidas adoptadas para mitigar y controlar los riesgos para adquirir la enfermedad, sino al contrario, para no confiarnos y fortalecer las medidas de prevención. En este escenario, en el cual vivimos actualmente, se acerca nuestra tradicional Fiesta Grande 2021. En sus tres rubros importantes relacionadas con las costumbres y tradiciones, las actividades religiosas y en el rubro artístico, deportivo y comercial, en cuanto a las costumbres y tradiciones de nuestros paranchicos, chuntá, chapaneca, en el aspecto religioso, las festividades en honor al Señor Esquipula, San Antonio Abad, consagrado y en nuestro venerado también, San Sebastián Mata. En el rubro cultural y deportivo y comercial, el Teatro del Pueblo, el anuncio de la feria, de la fiesta, el combate naval, carro alegórico, la internacional carrera de paranchicos, que en este año 2021 realizaría su vigésima quinta edición, los juegos mecánicos, entre otras actividades. Todo ello sigue vivo en nuestra mente y en nuestros corazones. Es parte de una herencia imborrable y orgullo de cada chapacorseño y chapacorseño. Este año 2020, el mundo ha sido sacudido por una enfermedad que en inicio la veíamos muy lejana a nuestro país, a nuestro estado y a nuestro municipio. Sin embargo, al pasar las semanas y los meses, observamos que a pesar de las medidas preventivas implementadas por las autoridades de salud, en los meses de mayo y junio, en nuestro municipio, fue flagelado por el COVID-19, cobrando vidas de parientes y amigos, de familiares muy conocidas y respetadas en nuestro pueblo. Hoy, el dolor y el luto por las ausencias aún son heridas abiertas en muchos hogares. Hay conciudadanos nuestros que milagrosamente lograron sobrevivir al COVID-19, pero aún siguen padeciendo las secuelas de dicha enfermedad. Enfermedad que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades de los tres niveles de gobierno, han dejado secuelas severas. Pero, sobre todo, el esfuerzo y el sacrificio de muchos ciudadanos responsables. La amenaza de un rebrote sigue latente si no somos capaces de mantener y fortalecer las medidas sanitarias que ya todos conocemos. Ante ello, me privilegio en agradecer y reconocer la prudencia y el compromiso con la vida de las autoridades tradicionales y religiosas que nos acompañan el día de hoy. En especial, agradezco la presencia y el apoyo del padre Oscar Juárez, del profesor Rubicel, patrón de los Parachicos, doctor Carlos Alonso, preoste de San Sebastián y de todos los preostes que nos acompañan en esta mañana. En honor al señor San Antonio Avaldo y el consagrado, también nuestro agradecimiento por las medidas y recomendaciones tomadas también a los floreos de nuestro municipio y al patrón de los floreos don Tomás y representantes del grupo de Chultá y Chiapaneca de Chiapas de Porzo. De las autoridades eclesiásticas, agradezco mucho las medidas tomadas y esenciales por parte de su párroco y de los diversos representantes de las ermitas y capillas, así como las juntas de festejos de nuestra ciudad que desde el inicio de la pandemia han dado cumplimiento a las medidas sanitarias, preservando el culto religioso sin aglomeraciones y haciendo uso de los medios electrónicos de comunicación para cumplir con su misión de fomentar la vida y el amor entre el prójimo. Por lo que, tomando en consideración que nuestra fiesta reúne en su evento religioso, tradicional, deportivo, artístico y comercial a más de 500 mil personas entre propios y visitantes, nacionales y extranjeros, advertimos que los riesgos de aglomeración son inminentes, tomando en cuenta también la manera de pensar y de sentir de los representantes tradicionales y eclesiásticos de amplios sectores de nuestra gran sociedad chapacorseña, así como del honorable ayuntamiento al que me digno presidir y del consejo de contingencia municipal de Chiapacorseño. hemos tomado hemos tomado la sentida y dolorosa decisión de anunciar oficialmente la suspensión de las actividades culturales, deportivas, comerciales que conforman la fiesta de enero de este próximo año 2021. Haber acordado esta decisión como chapacorseño nos toca la fibra más íntima de nuestros sentimientos pero nos alienta a saber que aún aunque sea dolorosa esta decisión es en favor de proteger la salud y la vida de todos en particular de nuestros adultos mayores, niños y personas vulnerables. Nuestra fiesta nuestra fiesta grande ha sido y lo seguirá siendo nuestro pueblo es grande solo un pueblo así puede dar una respuesta grande en favor de la vida. Viva nuestra fiesta grande de enero viva Chiapas de Corzo muchas gracias a todas y a todos los presentes. gracias. Gracias. que pasan las preguntas de los impuestos a los de los medios o una salud. ¿Habrá alguna sanción para los que no acacen la disposición de las autoridades? sí este pues prácticamente todas las recomendaciones están sustentadas en un acuerdo de cabildo y también con las medidas sanitarias emitidas por la Secretaría de Salud Cada acto y responsabilidad de cada uno de nosotros pues tiene determinadas consecuencias dependiendo la el acto que se materialice en su momento ¿no? Hay autoridades competentes que todos tendremos que asumir en su momento la responsabilidad que nos toca a cada una de las autoridades que tengamos el seguimiento de estos de estos temas. ¿Sería arresto o un dependiendo del acto que se suscite en su momento tienen las autoridades tanto municipales como autoridades competentes el seguimiento de todos estos acuerdos y también pues la atención de los actos que podamos observar en cada uno de los casos cada situación es diferente y en su momento serán las autoridades competentes quienes tendrán que actuar en consecuencia ¿hay más? ¿tenemos cinco participaciones de comunicación? sí ¿alguien? 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 lo que quiere decir les puedo decir es que entre las casas necesitamos alrededor de 40 o 45 casas por día logramos detectar que en 15 con el ciclo de los que nos lo pagamos para crear por tradición, hay entre 15 y 18 ausencias de las cabezas de padres de los jefes de familia que estaban en sus casas, en sus cuerpos abiertos, con los lados abiertos y esas ausencias son lamentables, con este peligro de enfermedad, tenemos clientes muy equados, clientes muy prudentes por lo que estamos suspendiendo hoy. Entonces, en su momento tendremos ya la capacidad de parachicos, chapaneques, de todas las personas que participan en las casas, pero por menos de eso, vamos a seguir llegando a las casas donde tratamos de arreglar, es un error. Gracias. ¿Alguien más? ¿Tenemos un marco a las condiciones de los medios de comunicación? ¿Y en la vida relacionada de cuándo serían las pérdidas de un periodismo con las fachas? ¿Y si tienen invitación con empresarios y secretarios esperados en estas fechas? Bueno, pues las pérdidas son fuertes, no traemos un número determinado porque es variable, el número de personas que visitan, el comercio se genera de manera general. Sí hemos tenido reuniones con los comerciantes locales, también con restauranteros, hoteleros, sociedades cooperativas, venimos trabajando de las manos en todas las medidas anteriores, en las recomendaciones. Estamos con todo el ánimo como ayuntamiento de seguir impulsando la repertura económica con toda la seriedad. Hemos platicado con ellos, esperamos que vamos a ir conforme el mismo semáforo lo vaya permitiendo y las condiciones nos lo vaya dando, comentando algunas actividades posteriores para seguir comentando actividades que puedan fortalecer también la economía. Hemos platicado con ellos que el número de visitantes de la fiesta no nos permitiría tener un filtro y un control. por eso en enero nos supera a las autoridades municipales, estatales y federales de poder atender esa demanda. Pero estamos muy conscientes que tenemos que trabajar con ellos de la mano para que posteriormente, en un mes de febrero, los meses que se avecinan, podamos haber algunas actividades que puedan fortalecer la economía local, sabiendo que la prioridad máxima de las autoridades y también de nuestro pueblo es la salud de nuestras familias y de nuestra gente que nos visitan y la gente que se da cita en este pueblo de Chiapas de Cuerzo. ¿Alguna pregunta me ha de preguntar? Sí. Buenas. A ver. No te preocupes. ¿Cómo tiene que pensar muchos otros de los que van a hacer? O sea, ¿cómo ha pensado hacer este tema? En verdad, vamos a comparar todas estas medidas que están haciendo los que están presentados, con qué experiencias, con las que hacen las clases. Bueno, ¿qué hacen a todas y a todos? Antes de contestar su pregunta, quisiera decirles que cuando una familia solicita a todos los que están presentados, lo hacen con muchísimos años de anticipación, con el propósito de generarlo junto con la población durante un año y celebrarlo festejando el año que se entrega. En esta ocasión nos hemos sumado a la decisión de sostener las actividades religiosas tradicionales que se efectúan de manera normal. Sin embargo, nosotros y la familia Mario Montes, que nos preparamos durante 25 años para recibirlo y celebrarlo y ante la imposibilidad y negativa de que podamos que podamos conservarlo un año más para celebrarlo en 2022, hemos decidido celebrar San Sebastián Marquez de manera especial. ¿Qué implica? ¿Qué implica de manera especial? que implica a ajustarnos a los lineamientos de las autoridades sanitarias actualmente y en el momento que se realicen y que estén digentos en el año primero, nos ajustaremos a ello. Eso implica evitar las agotaciones, implica guardar a sala distancia el uso de cubrebocas y de gel y sanitización permanente y constante del área de liberación de San Sebastián, de manera óptica. En este escenario nos movemos en dos extremos, si nosotros relajamos esas medidas, a la familia se nos dedicará de responsables. Si nos ajustamos a los movimientos que permiten preservar la salud y la vida, se nos puede señalar de nerviosos. Preferimos ser nerviosos. En ese sentido, próximamente daremos a conocer el programa de actividades que lógicamente será cuidando las medidas sanitarias y evitando los agropecuarios. Es decir, las actividades religiosas se harán con la familia que acredite en el rezo. Entonces, la misa del día 20 se efectuará en nuestro domicilio, que es el domicilio de San Sebastián, la misa del día 18, ahí mismo se efectuará. Entonces, en ese sentido, entramos, nos sumamos a la decisión de las autoridades tradicionales, de las autoridades especiásticas y de las autoridades civiles. Y reiteramos, sin embargo, haremos de manera modesta en cuanto a alumnos de participantes, en cuanto a su fervor, en cuanto a la fe, la fiesta de San Sebastián, como lo digo aquí en esta tercera, seguirá siendo muy grande y más grande. Muchas gracias. 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 Con el primer lado vemos que el programa está acordonado, eso significa que habría prácticamente todo el beneficio y se guarda en el tránsito. Mi pregunta ahora es, ¿habrá más de restricción a la rueda de la ciudad de México? Bueno, gracias a todos los recorridos, gracias a todos. Primero quisiera aclarar un poquito la restricción del parque central, nada más obedece el día de hoy y mañana. Una recomendación porque nuestra plaza siempre ha sido ocupada por las festividades de la Virgencita de Guadalupe. Se está atendiendo, no hay acceso a un costado aquí que tenemos nuestra Virgen de Guadalupe. Pero en el parque, nada más es una restricción hoy y el día de mañana. El parque va a estar aperturado como ha estado. Obviamente no se han instalado los asientos para evitar que nuestras familias tengamos mucho tiempo. A veces, el desparcimiento de nuestro parque central estará libre. La otra parte no se suspende en ninguna de las actividades comerciales. Todos están de acuerdo al semáforo que es un 75% de nuestra capacidad y cumpliendo con las medidas sanitarias. Todos nuestros hoteles, nuestras sociedades cooperativas turísticas, nuestros restaurantes y nuestros locatarios artesanos están con sus actividades normales. Y estaremos trabajando y coayumando con ellos para que Chiapas de Corzo, que ha logrado contener poco a poco este COVID-19, con todas las medidas y recomendaciones a quienes agradecemos a la Secretaría de Salud, a nuestro secretario y a nuestra jefa de jurisdicción sanitaria, todo el apoyo, que podamos seguir trabajando. Lo que queremos es hacer un pacto de unidad de nuestro ayuntamiento con todos nuestros prestadores de servicios, nuestros comerciantes, para que Chiapas de Corzo siga teniendo abiertas sus puertas también a los visitantes con todas las medidas que hemos tomado. Somos de las pocas ciudades que no suspendimos los filtros. Ustedes pueden observar en Chiapas de Corzo, en el acceso están los filtros sanitarios y hemos tenido todas las recomendaciones y hemos dado seguimiento, todas las indicaciones que nos ha dado la Secretaría de Salud. Y el compromiso de los prestadores de servicios es que todos vamos a asumir con mucha responsabilidad, que en nuestros accesos y todo, tengamos los filtros sanitarios, el gel, el cubrebocas, el número de personas que se nos permite para que no haya un rebrote y la ciudad pueda seguir dando sus servicios. Y como les decíamos, vamos a programar más adelante algunas actividades que puedan fomentar un poco dentro de las medidas, las posibilidades, oportunidades también para nuestra gente local de Chiapas de Corzo. Y vuelvo a ser reiterativo, lo analizamos muchas ocasiones y no había manera, no había manera ni humana, ni de la capacidad del ayuntamiento, ni las autoridades estatales, ni federales poder controlar o los filtros, establecer filtros y medidas por el número de visitantes que se dan cita en el mes de enero. ¿Habrá algún tiempo de apoyo a algún programa para nuestros consejos de ánimo y trabajadores estatales, específicamente para esta fiesta de la administración? Nosotros estamos analizando esta parte con las autoridades, vamos a convocar a ellos a la capacidad de la administración municipal, no tenemos los medios como. Yo considero que sí podemos posteriormente al mes de enero reactivar algunas actividades donde los artesanos y algunas actividades tal vez culturales que pudiera aumentar esa oportunidad o ayudar a realizar determinadas gestiones en las instancias que correspondan. Nosotros estamos tratando de analizar paso a paso cómo vamos a atender también esta parte que es inquietud de nuestros comerciantes y todo para poder apoyarlos, pero lo haremos haciendo poco a poco con las medidas y posibilidades y con la responsabilidad que obedece estas decisiones. ¿Cuántas gracias por haber habilitados? Bueno, creo que ha sido una decisión muy difícil, muy dolorosa, muy triste porque los que me llevo del control y el resto de mi vida no había sucedido un caso en Milán. Han habido en lo menos naturales y sociales que han querido defender esta situación y a pesar de eso no me hemos bailado, pero un ejemplo serían los sendores del P5, las cenizas del tonal, el levantamiento de los artistas, pero no, a pesar de eso, para Chico bailó, bajo las cenizas, por la amenaza de los patitos que iban a llegar acá para agarrar una luchera, pero esto es diferente, porque es un enemigo invisible. Además no hay locales mundiales y eso que no hay que tener de respeto, ni lo que decía el doctor. Por eso la decisión tomara nuestro fondo, porque no es tan fácil que convencer a un pueblo arreglado, que son más defensivos. Y una decisión tomara nuestro fondo, hay vientos. En estos riesgos va la rebeldía de luchos que no son, no son de luchos al galgo. Y aprovechando la oportunidad para poder entrar en la situación. Y tal vez que sean esos grupos que salgan a andar entre el día, pero yo le digo que no lo están haciendo contra mí, no lo están haciendo contra la relación, contra su misma familia. Porque es la vida, pues. no lo están haciendo contra la relación. Pero eso, hay un tema que tiene un luchamiento de que el Francisco baila para vivir. Pero en esta ocasión no vamos a bailar para vivir. Eso implica muchas cosas. Muchas cosas que a veces nos apasionamos, por ser excelentes, por ser excelentes tradicionalistas, jóvenes y viejos, no podrían buscar el mente de que en estos meses que pasamos, fue estresante estar encerrado en casa. Entonces, se les olvidó. ¿O qué pasó? Conseguió seguir nuevamente en vivo a esta gente, que haga conciencia. Que haga conciencia de que no es la vida propia que va a la vida de su familia, la vida de su vecino, la vida del pueblo. Porque si hay vida, seguirá habiendo tradición, usos y costumbres. Y creo que, aquí hay un marido de cuenta que el primero es lo primero. Y para mí, en estos momentos, el primero es lo primero. Muchas gracias. Agradecemos, señor presidente, a la presencia de los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias a esta sola presencia. Gracias, señor presidente.